Gracias. La Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia a esta ceremonia de inauguración de la Cátedra Miguel Ángel Granado Chapa. Nos acompañan en el Presidium el Maestro Norberto Manjarrés Álvarez, Secretario General de la UAM. El Maestro Tomás Granado Salinas, Gerente Editorial del Fondo de Cultura Económica e Hijo del Maestro Miguel Ángel Granado Chapa. La Doctora Caridad García Hernández, Secretaria de la Unidad Coajimalpa. La Doctora Esperanza García López, Directora de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Unidad Coajimalpa. El Doctor Gustavo Rojas Bravo, Jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Y el Maestro José Reveles, Titular de la Cátedra Miguel Ángel Granado Chapa. Agradecemos también y damos la bienvenida a la Unidad Coajimalpa, a la Doctora Goldsmith, viuda del Maestro Miguel Ángel Granado Chapa. Para dar inicio a esta ceremonia, tiene la palabra el Maestro Norberto Manjarrés Álvarez. Buenas tardes, van a disculpar un poco el timbre de mi voz, espero que no sea desagradable y que sea agradable lo que trate de decir. Son mis mejores deseos. Distinguidos compañeros que estamos aquí en el presidio, para mí es realmente muy satisfactorio acompañarlos en este proyecto de la universidad. Entonces, Doctora Caridad García Hernández, Doctora Esperanza García López, Profesor José Reveles, titular de la Cátedra, Maestro Tomás Granado Salinas, Doctor Gustavo Rojas Bravo, tanto a usted como a la Doctora Esperanza, muchas gracias por esta invitación para estar con todos ustedes. Trataré de enmarcar lo que significa la cátedra para la institución, el concepto de la cátedra. La legislación de la Universidad Autónoma Metropolitana concibe las cátedras universitarias como un espacio para la contratación de personal que por su trayectoria posee cualidades académicas excepcionales, es decir, aquellos que tienen una elevada habilitación y que además han sobresalido en el desempeño de sus funciones. También establece que a su creación se les denomine con el nombre de un científico, humanista o artista que haya contribuido significativamente al avance de las disciplinas que se cultivan en la división que las ocupa. En el caso de la División de Ciencias de la Comunicación y el Diseño, el Consejo Divisional decidió nombrarla Miguel Ángel Granados Chapa como un homenaje a las invaluables aportaciones del periodista hidalguense a la prensa nacional, a la comprensión de un México en transición y lleno de contradicciones, así como a la formación profesional de varias generaciones de comunicadores en las aulas universitarias. Hay que recordar que nuestra Casa de Estudios ha reconocido sus contribuciones, al menos en dos ocasiones recientes. En la sesión 306 del Colegio Académico, realizada el 16 de febrero de 2009, se le otorgó el doctorado honoris causa y el 8 de marzo de ese mismo año, en la Unidad Xochimilco, puso su nombre al auditorio de los talleres de comunicación. Resulta complejo reducir a unas cuantas líneas y a 15 minutos las contribuciones del doctor Miguel Ángel Granados Chapa a la vida académica, pues su compromiso con la difícil tarea de defender la libertad de expresión y su excepcional congruencia entre el pensar y el actuar son modelos a seguir. Quienes tuvieron la fortuna de coincidir en algún tramo de su ejercicio profesional o personal, consideran un privilegio el haber compartido sus enseñanzas y aún rememoran con gratitud su generosidad, su disposición a escuchar sus dilemas, su acompañamiento, congruencia y solidaridad. Esto no me lo inventé, me lo comentaron. Me referiré primero a su ejercicio profesional, porque Miguel Ángel Granados Chapa fue maestro no sólo en las aulas, sino porque con el testimonio cotidiano en la prensa escrita o en los espacios radiofónicos y televisivos, enriqueció los procesos democráticos del país, al propiciar con sus reflexiones la formación de una conciencia crítica, tanto en los ciudadanos como en los medios de comunicación. En el ámbito profesional, Miguel Ángel Granados Chapa ingresó al caser periodístico en 1964, como reportero en el semanario Crucero, que dirigía Don Manuel Buendía. Continuó su trayectoria profesional en la agencia periodística Informac, donde fungió como jefe de redacción, subdirector y director. Luego, en 1966, comenzó a trabajar en el diario Excelsior, donde se desempeñó como secretario de redacción, jefe del Departamento Internacional, jefe de la agencia de noticias, ayudante de la subdirección editorial, ayudante de la dirección general y subdirector editorial. Diez años más tarde, junto con un grupo de periodistas que encabezaba Julio Scherer García, salió del denominado, entre comillas, el periódico de la vida nacional. A partir de ese momento, demostró su gran compromiso con el gremio y con la defensa de la libertad de expresión, compromiso que manifestó durante toda su vida. El 19 de julio de 1976, solamente 11 días después del golpe Excelsior, sumándose al arduo trabajo que implicó la creación del semanario Proceso, sin dinero, lo primero que se hizo fue una venta de acciones en el Hotel Marisabel, en la que el orador principal fue Miguel Ángel Granado Chapa. Vicente Leñero, en su novela Testimonio, los periodistas, al describirlo, dice, cito, este era su género, el ensaño, el editorial, que traduce criterios grupales y no exclusivamente los propios, el discurso medido y exacto en sus planteamientos, cierro comillas. Durante los primeros meses de existencia del semanario, ocupó los cargos de director, gerente, y en 1977 dejó la revista. Entre 1982 y 1983 se incorporó como coordinador editorial y su director a uno más uno. Posteriormente contribuyó en la fundación de la jornada. Otra vez la recaudación de fondos fue mediante la compra de acciones que se llevó a cabo en el Polifórum Cultural Siqueiros del Hotel de México. Nuevamente entre los periodistas que anunciaban el nacimiento del nuevo diario estaba Granado Chapa. En este periódico fue su director y director de 1988 a 1990. También fungió como director general de 1990 a 1994 del semanario Mira, antecedente de lo que años después sería la revista fotográfica Cuarto Oscuro, publicación que ahora dirige Pedro Baltier. Las páginas editoriales del diario Reforma se engalanaron con la columna política Plaza Pública, que se publicó ahí desde su fundación el 20 de noviembre de 1993 hasta dos días antes de la muerte del periodista ocurrido el 16 de octubre de 2011. Durante más de 30 años, ya por primera vez Plaza Pública vio la luz en cine mundial. El 13 de julio de 1977. Los lectores de Miguel Ángel Granados Chapa acudían a la cita con el articulista, ya que ahí encontraban un referente y una imagen nítida del México en el que vivimos, con sus deficiencias, pero también con sus posibilidades, pues con un lenguaje mesurado analizaba los acontecimientos del momento, diseccionaba a los actores políticos, denunciaba injusticias y con información documentada orientaba decisiones e incluso inspiraba acciones. Cada entrega reflejaba su cultura, su conocimiento de la historia y su dominio del idioma español. Evidentemente, es en la palabra escrita donde se encuentra el mayor legado periodístico de Miguel Ángel Granados Chapa, aunque también incursionó con éxito en otros medios. Fue coordinador de noticieros del Canal 11, director general de Radio Educación, analista del noticiero Monitor que conducía José Gutiérrez Vivo en Radio Red y desde 1996 conductor de lunes a viernes del programa Plaza Pública en Radio UNAM de 8.30 a 9.30 de la mañana. Lugar que no ha sido posible sustituir. Asimismo, durante el último año de su vida, fue uno de los participantes en el programa dominical Encuentro que difundió Radio Fórmula y que dio continuidad al programa Punto de Encuentro que del 2000 al 2006 se transmitió en Radio Educación, donde en una emisión semanal reunió a cuatro periodistas para discutir temas de interés y de actualidad. Además de sus columnas en la prensa nacional, tiene una extensa obra bibliográfica. Es autor de varios libros, entre otros, y los voy a leer, Vicente García Torres, Monitor de la República, 1967, Excelsior y otros temas de comunicación, 1980, Examen de la comunicación en México, 1980, La Reforma Política, entre paréntesis, editado por la Guanas Capozalco, 1981, La Banca Nuestra de Cada Día, 1982, Alfonso Cravioto, un liberal hidalguense, 1984, Votar para qué, 1985, Comunicación y Política, 1986, Navasí, Zapata no, 1992, Escuche, Carlos Salinas, 1996, El Siglo de Fidel, 1996, Vivir en San Lázaro, 1998, Constancia Hidalguense, 1999, Fox & Company, 2000, y Tiempo de Ruptura, La Coalición Elvia Azul, 2004. La contundencia y calidad de su trabajo periodístico lo hizo acreedor de numerosas distinciones. Destacan los premios José Joaquín Fernández de Lizarde, del Club Periodistas de México, 1978, El Nacional de Periodismo por Artículo de Fondo, 1981, El Manuel Buendía a la trayectoria periodística, 1987, Al Periodismo Político, 1989, Al Mérito Periodístico del Instituto de Relaciones Culturales México-Israel, 2004, El Nacional de Periodismo a la trayectoria periodística, 2005, La Medalla Belisario Domínguez, que otorga el Senado de la República y que la entrega el presidente, bastante complicado en aquel momento, Don Felipe Calderón, y la presea Pedro María Anaya, que otorga el Congreso del Estado de Hidalgo, 2008. Miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, desde 2009. También fue consejero ciudadano y miembro del Consejo General del Instituto Federal Electoral, y en 1999, candidato a gobernador del Estado de Hidalgo, postulado por una coalición del Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, y algo pasó por ahí con el Partido de Acción Nacional, en su momento presidente del Partido, Don Felipe Calderón Hinojosa. Como profesor, impartió clases en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zacatlán, y en la Escuela Carlos Septién. Fue profesor titular de la materia, entre comillas, Desarrollo, Estructura y Régimen Legal de los Medios de Comunicación en México, cierro comillas, cuyos contenidos conocía a cabalidad, pues había cursado simultáneamente las licenciaturas de Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. De ahí que su visión abarcaba una amplia gama de temas, propiciando que los estudiantes, al mismo que aprendían a resolver asuntos jurídicos particulares de la prensa, conocían la importancia que tenía para el oficio el rigor científico y la exactitud de la información, pero sobre todo los alentaba para que adquirieran un pensamiento crítico a construir ideales y horizontes que dieran sentido a sus tareas. El Eneb Acatlán, hoy FES, Facultad de Estudios Superiores, fue profesor el tiempo completo, donde durante su estancia invitó a muchos de sus alumnos, varios recién egresados a iniciar su carrera docente. Cuando finalizado el periodo del primer director del Eneb, Miguel Ángel Granado Chava participó en la terna para sustituirlo. La Junta Directiva, creo que se equivocó, designó a Francisco Casanova Álvarez. En el aula declaró, sería la Junta de Gobierno, en la clausura del homenaje que organizaron conjuntamente la Facultad de Ciencias Políticas y la FES Acatlán, que él consideraba, lo cito, un muy buen profesor, muy buscado por los estudiantes, en una época en que los estudiantes escogían con libertad a sus profesores. Llegué a tener cerca de 200 alumnos, en lo que era una acción enteramente antipedagógica, pero muy gratificante, salvo por algunas limitaciones físicas, porque no se podía caminar entre los grupos de estudiantes que tenían que sentarse en el piso para atender las lecciones. Cierro el cita. No tuve la fortuna de ser su alumno en las salas universitarias y tampoco lo traté de manera personal. Mi encuentro con él fue muy efímero, aunque su persona dejó un grato recuerdo en mi memoria. El encuentro fue el resultado de un espacio que me concedió en su programa Plaza Pública en Radio UNAM. Si fui ahí es que había mucho público, ¿verdad? Para difundir un coloquio sobre pobreza y marginación que organizaba la Unidad Xochimilco con organizaciones no gubernamentales y el Senado. Cuando tuve el honor de estar al frente de la rectoría en esa unidad académica. Por tanto, no puedo compartir un sinfín de anécdotas ni evocar los recuerdos de quienes lo acompañaron en los diferentes momentos de su ejercicio profesional. Sin embargo, como un nacido lector de sus artículos, comparto con Miguel Ángel Granado Chapa, además de sus muchos ideales, dos, entre comillas, ingenuidades aldeanas. Las formuladas en la introducción de su libro Alfonso Cravioto, un liberal hidalguense, 1984, entre comillas, el amor a la tierruca y la creencia en el valor de las vidas ejemplares, cierro comillas. Ya que ambas aspiraciones son las indispensables para construir ese México con el que todos los universitarios soñamos y que el periodista auguraba el despedirse de sus electores al final de su última columna, publicado el Calturcio de Octubre. Tal vez caiga en el lugar común, dado que distinguidísimas plumas han tomado su último párrafo para escribir excelentes columnas, reportajes acerca de esta figura. Voy a citarlo, entre comillas. Es deseable que el espíritu impulse a la música y otras artes y ciencias y otras formas de hacer que renazca la vida, que permitan a nuestro país escapar de la pudrición, que no es destino inexorable. Sé que es un deseo pueril, ingenuo, pero en él creo, pues he visto que esa mutación se concrete. Esta es la última vez en que nos encontramos. Con esa convicción digo adiós. Cierro comillas. Quiero dar la bienvenida a esta casa de estudios al maestro José Rebeldes, también periodista con una experiencia de más de cuatro décadas en el oficio, que coincidió con don Miguel Ángel Granado Chapa, primero en el Excélsior de Julio Scherer y luego en el Semanario Proceso. Sin duda, como él mismo lo ha mencionado, ese ejercicio compartido significó, lo cito, un empujón ético y profesional que quizás nunca supe agradecer con palabras, aunque sí creo haber retribuido durante los años siguientes con cercanía periodística, con amistad profunda y con el cultivo de complicidades que sólo nacen de las coincidencias ideológicas y de las emociones compartidas. Cierro comillas. Tengo la seguridad de que su incorporación a la planta académica de la Unidad Coajimalpa significará también para nuestros alumnos ese empujón ético y profesional que contribuirá a la formación de mejores profesionales de la comunicación, porque si bien es esencial dotar a nuestros alumnos de las habilidades y competencias que demanda el mundo digital, no menos importante es darle lecciones de ética que impiden que la sociedad se convierta en ese conglomerado de homo bidens que describe tan acertadamente el sociólogo Giovanni Sartori. Ya basta de estar sentados frente a un televisor. Gracias. Agradecemos la intervención del maestro Norberto Manjarres y ahora cedemos la palabra al maestro Tomás Granados. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana, a todos ustedes por estar a este mediodía reunidos aquí. A todas las personas que me acompañan en el presidium, permítanme romper el protocolo y no enumerarlos uno por uno. Bueno, la UAM no fue la universidad del alma mater de Miguel Ángel Granados Chapa, pero tuvo siempre una relación muy estrecha con esta universidad. Entonces yo me permití preparar algunas palabras, algunas ideas para recordar primero la relación de Miguel Ángel con la UAM y después hablar un poco de Miguel Ángel porque creo que el propósito no de este acto sino de la constitución de la cátedra es contribuir al que se preserve la memoria del trabajo que hizo Miguel Ángel. Entonces decía yo que la UAM dijo en el discurso cuando recibió el doctorado Noris Causa de esta universidad hablaba de su relación institucional digamos con la UAM pero que estaba alegrada por la amistad y el afecto de las muchas personas que he tenido la aventura de tratar aquí. Para Miguel Ángel yo creo que la universidad fue un lugar importantísimo, él pertenece a una generación yo creo que ya irrepetible en la que la formación académica contribuía a la movilidad social, había una confianza en que el estudio, la formación contribuían al beneficio individual y al beneficio social. Yo me temo que esa perspectiva y esa ilusión social compartida se ha diluido un poco pero él tenía un pleno convencimiento en esa función de la universidad sabiendo sin embargo de los límites de lo que puede hacer una universidad. Un poco voy a continuar lo que ya dijo el maestro Norberto Manjarres y cito aquí otra, una conversación que apareció a propósito del otorgamiento de la medalla Belisario Domínguez. en una entrevista Miguel Ángel decía la escuela no forma ingenieros licenciados en derecho médicos o periodistas no dan los instrumentos para que uno se haga ingeniero abogado médico o periodista ejerciendo el oficio de modo que los egresados salen con los rudimentos que les permitirán a quienes verdaderamente quieren serlo ser periodistas. es verdad que les será difícil y perdón si soy un poco aguafiestas porque me imagino que algunos de aquí son estudiantes de periodismo les será difícil ya que este suele ser también un medio adverso sin embargo aún así encontrarán lugar los que realmente quieran ser periodistas. Decía yo hace un momento que lo que más me emociona y agradezco finalmente aquí estoy solo porque la mitad de mis genes proviene de Miguel Ángel pero puedo hablar en nombre de mi familia de mis hermanos curiosamente mi hermana chica nació el mismo año que nació la UAM en 74 entonces ahí hay algún nexo mi esposa es egresada de la UAM entonces ya para seguir inventando ligas familiares de Miguel Ángel con la UAM pero decía yo que lo más relevante creo que tiene que ver con la preservación de algunas ideas algunos conceptos porque yo creo que estuvieron como eje como cimiento en la vida de Miguel Ángel me resulta muy importante porque debo confesarles que al cabo de tres años y espero que no me traicionen los lagrimales pues los recuerdos vívidos auténticos íntimos personales pues se van diluyendo es el destino de las personas cuando mueren poco a poco los vamos concentrando en recuerdos un poco inventados un poco reconstruidos a fuerza de visitarlos o de comentarlos con ciertas personas pero poco a poco esa persona con la que yo por suerte tuve un trato cotidiano incluso laboral siempre me alegra y me sorprende que en general los recuentos biográficos de Miguel Ángel omiten la publicación del suplemento hoja por hoja donde por un momento en la vida mi jefe fue mi jefe es decir mi padre en el sentido mexicano fue mi patrón una temporada excepcionalmente formativa y divertida entonces digo que pues poco a poco van diluyéndose estos recuerdos vivenciales humanos y vamos teniendo necesidad de construir espacios y crear e inventar estas criaturas que mantengan vivo a Miguel Ángel los que sean un poco masoquistas pueden darse una vuelta por el parque de los periodistas que está en Istacalco si no me equivoco donde hay un busto de Miguel Ángel en la Venustina Ocarranza es un testimonio en bronce supongo de su presencia es una figura que al menos a mí no me recuerda al señor con el que yo me veía a menudo pero es un testimonio de su presencia un esfuerzo por mantenerlo vivo la existencia de un auditorio en la en la UAM Xochimilco es otro de estas señales es esfuerzos individuales institucionales por mantener esa memoria y creo que la cátedra es un paso más yo lo agradezco en lo personal en lo familiar creo que no violento si digo que también en nombre de Xulamit agradezco mucho a la institución en general a la rectoría general y después a las partes pues más locales de la UAM Coajimalpa quiero terminar simplemente entonces hablando de esta idea de algunos pequeños unos cuantos porque no son pequeños unos cuantos valores una palabra un tanto devaluada hoy que animaron la vida de Miguel Ángel no voy a cometer la imprudencia que hice hace unos años cuando le inventé un decálogo profesional a mi padre que después ha sido reproducido en algunas publicaciones yo me dije yo creo ser capaz de sintetizar en 10 puntos los criterios con los que rige su trabajo el primer sorprendido fue él porque digamos lo forcé a aceptar ciertas condiciones que no sé si eran ciertas pero yo las reconstruí a partir de lo que pues como hijo a veces no diré que como colega pero sí en una relación laboral pude tener con él entonces creo que lo valioso de la cátedra es fortalecer esos valores quiero subrayar sobre todo tres que se dicen rápido pero no se ejercen con la misma facilidad el primero es la autonomía de pensamiento creo que una aspiración humana en general es a tener un grado elevado de autonomía y en particular de pensamiento es decir ser capaz de construir juicios propios para meter la pata por sí mismo no reproducir no dejarse llevar por corrientes y por ideas ajenas es decir tratar de construir ese espacio de independencia una segunda noción que muy importante fue la honestidad otra de esas palabras manoseadas muy acrisoladas muy decimonónica ser honesto parece ser un llamado anacrónico pero hay dos vertientes de la honestidad que me parecen importantes porque la palabra es polisémica entonces lo primero es la honestidad respecto la honestidad como símbolo de la incorruptibilidad eso es algo que nos la corrupción está acecha por todos lados a los seres humanos comunes y corrientes y no se diga a todo aquel vinculado con el poder con el espacio en donde se ejerce el poder hay muchísimas tentaciones para corrupciones menores y corrupciones mayores corrupciones menores que van desde y eso me tocó verlo mucho coincidir en un restaurante con una figura política que para quedar bien con Miguel Ángel le pagaba el almuerzo la cena y Miguel Ángel se negaba de manera radical eso que parece un mero gesto de cortesía de la persona del tercero que quiere hacer una caravana pues era una señal de corrupción una mínima un mínimo embute digamos entonces ahí había esa era una de las primeras expresiones de la honestidad como un dique contra la corrupción y después en otra acepción de honestidad la honestidad está asociada íntimamente con la verdad con ser honestos con la honradez y no quiero tampoco caer en esta salida fácil de decir que cada quien tiene su verdad pero algo que sí aspiraba Miguel Ángel es a construir un espacio de verdad donde había hechos objetivos documentados contrastables contra la realidad no eran opiniones en general no eran opiniones improvisadas sino provenientes del sustrato que debe tener siempre la verdad y un tercer valor tiene que ver con la franqueza se parece evidentemente un poco a la honestidad pero yo quiero subrayarlo en dos en dos temas cuando uno es franco en principio debería ser claro debería tener claridad de expresión y si algo se ha también recordado mucho y elogiado mucho de el modo de escribir de Miguel Ángel es que no había ambigüedad en general combatía la ambigüedad en sus afirmaciones y yo creo que eso es algo importantísimo para no se diga para el ejercicio periodístico donde sea en la radio en la televisión en internet la claridad reducir el posible ruido que hay en el medio y no pretendo dar una lección de comunicación pero que ese ruido no surja de la ambigüedad de la polisemia cobarde con la que a veces se expresan ciertas opiniones y después es otro modo de ser franco que es ser auténtico y ahí es otro de estas nociones muy importantes quizá es la que resume varias de las cosas que ya he dicho yo creo que en el reto de la vida perdón voy a ponerme a hablar a pontificar como si fuera un viejecillo aprovechando el micrófono pero el reto de la vida es construirse a sí mismo llegar a ser auténticamente uno mismo y es otro modo de ser franco de practicar la franqueza de ser auténtico y me parece que esas son nociones muy que estaban en el eje del trabajo de Miguel Ángel concluyo ahora haciendo una referencia a las conferencias al menos tres de las conferencias que vienen en los días sucesivos para subrayar el gran tino de estos aparentes oxímoron no sé cuál sea el plural de oxímoron si oxímorones pero cada uno de estos al menos dos de las conferencias que están programadas parecen un oxímoron en el mundo actual periodismo y ética podrían ser entidades opuestas a menudo lo vemos hay un conflicto pareciera no convivir de manera natural y parece ser necesario insistir en su convivencia y en su ejercicio simultáneo y lo que es la cúspide del oxímoron es política y cultura del que va a hablar Humberto Musacchio la anterior se va a ocupar Carmen Aristegui pero uno piensa en política o en políticos y lo menos que puede asociar a ellos es la cultura a veces en la cultura no es tanto así digamos yo vivo profesionalmente en el mundo de la cultura y vemos a menudo todo el peso de la política en ese terreno pero si este esfuerzo inteligentísimo de la universidad supongo que en cierta medida de Pepe a quien agradezco en lo personal pues la selección de estos miguelangelólogos haber convocado a Carmen Aristegui a Humberto Musacchio a Virgilio Caballero y a Francisco José Paoli pues es digamos el comité de expertos en la vida y la obra de Miguel Ángel bueno pues es todo les agradezco mucho su atención y sobre todo a la universidad por construir este espacio para seguir recordando con acciones así de audaces como estas conferencias a Miguel Ángel muchas gracias gracias maestro Tomás finalmente hace uso de la palabra el maestro José Revélez creo que aquí hay un botoncito que apretar principalmente y también me salto el protocolo como Tomás para no cazar al auditorio agradecer a todos su presencia aquí es muy grata sobre todo por lo que va a representar o queremos que represente la cátedra Miguel Ángel Granados Chapa que fue mi profesor me dio ética y régimen jurídico de la información pese a ver poca diferencia de edades en la escuela de periodismo Carlos Septién García pero fue mi maestro posteriormente porque trabajé con él pues puedo decir que muchos años y aprendí muchísimas cosas con él que siempre tenía la palabra de aliento necesaria para el trabajo de uno que se publicaba a veces fue el caso del periódico Novedades tan gris que ya no existe desapareció se esfumó y cuando fui a Excelsior a pedir trabajo Miguel Ángel lo primero que me dijo cómo le fue en Colombia o sea si lo leía era un milagro leer ese periódico bueno confieso que no me resulta fácil discernir en cuál de los múltiples artículos de Miguel Ángel Granados Chapa se muestra más el talante profesional la profundidad analítica sus obligadas referencias al deber ser de los políticos y los empresarios su capacidad de indignación frente a las injusticias que lograba modular no obstante con lenguaje moderado lejos de los aspavientos de la diatriba con esa serenidad de quien fue siempre poseedor de las claves más pertinentes para el análisis racional para la reflexión jamás desbocada sino circunscrita a marcos legales y al decoro expresivo para ofrecernos finalmente una incisiva crítica envuelta en palabras certeras y en frases precisas como dardos a manera de ejemplo citaré dos casos paradigmáticos si en agosto de 1981 exhibió públicamente el regalo de un enorme rancho al presidente José López Portillo por parte del gobernador mexiquense Jorge Jiménez Cantú era gobernador en el momento y de empresarios y políticos del grupo Tlacomulco sugiriendo que el ejecutivo federal no lo aceptaría y cito Miguel Ángel estamos ciertos de que ofrecido el oneroso regalo no será aceptado escribió en su columna plaza pública que para entonces ya existía y publicaría puntualmente durante más de tres décadas la respuesta obligada y nada cómoda de López Portillo un gesto digno de un estadista o una decisión a regañadientes según se vea fue en efecto arrepentirse de recibir la corrupta donación en carta a Granados Chapa y al diario uno más uno de la época López Portillo admitió cito textualmente como en un espejo su artículo el rancho de Tenancingo me hizo ver reflejada mi imagen en la opinión del pueblo de mi patria y he resuelto no caer en la tentación era el triunfo del periodismo ético frente a las apetencias del poder ahí me tocó ir al rancho después de la columna de Miguel Ángel yo por proceso a hacer un reportaje y por supuesto ya doña Carmen Romano de López Portillo hacía los arreglos pertinentes para digamos adaptar la hacienda a sus gustos personales pero bueno eso es aparte lo importante es el triunfo de la la pluma de Miguel Ángel convenciendo un político que no debe hacer algo mal hecho algo corrupto no hubo el mismo final feliz en el caso de otra primicia periodística de Granados Chapa cuando anunció la práctica fusión de Yusaceli Televisa con la adquisición mil millonaria de acciones para abonar el avance de Televisa sobre el campo de la telefonía también si no puedes vencer a tu enemigo recomienda un refrán únetele si puedes cómpralo escribía Granados el 23 de enero de 2011 con lo que se ganó alevosas descalificaciones y groseras invectivas de una y otra integrantes del topolio televisivo y de plumíferos a su servicio desafortunado artículo que no cuenta con el mínimo rigor periodístico es falsa la teoría de conspiración de Granados Chapa una temeridad solo explicable en reporteros bisoños etcétera etcétera llovían los insultos y los calificativos de la peor ralea pero el tiempo el implacable tiempo apenas tres meses después le daba la razón cuando en abril de 2011 en efecto se anunció que Televisa adquiría 50% de las acciones de Yusacel pertenecientes a los dueños de TV Azteca en más de 1.600 millones de dólares además de 124 millones adicionales por gastos de capital para hacer un total de 1.724 millones de dólares una bicoca tres años después apenas hace ocho días esto ocurrió la semana pasada testificamos la recompra que hizo Ricardo Salinas Pliego del mismo paquete pero pagando solamente 717 millones de dólares debemos creer que Televisa perdió 55% de esa inversión multimillonaria de hace tres años o todo fue un movimiento en libros bolas de humo en espera de que cambiaran las reglas del juego con el ejecutivo el congreso y la telebancada en línea para encajarnos una nueva legislación que legaliza lo innombrable cuánta falta nos hace Miguel Ángel para descorrer los velos de estos milagros de arreglos en lo oscurito mientras presenciamos el espectáculo insólito de un congreso que ya no debate traicionando su función primigenia sino solamente finja consentir el uso de la tribuna para que las oposiciones argumenten para que aporten su cota de indignación ante oídos sordos voces que claman en el desierto de la nula respuesta emitan discursos con aires tronantes de descalificación durante 20 horas o más toda la noche y todo un día entero para al final ofrecernos el espectáculo de las manos levantadas y así aprobarlo inimaginable en cualquier materia da igual si se trata de la reforma energética o de las leyes de telecomunicaciones todo en abono de la entrega de recursos del país a intereses privados locales y extranjeros en el primer caso el periodista el jurista y el politólogo cuya memoria nos congrega hoy puso en la mesa de la discusión social literalmente en la plaza pública el hecho de que se le hiciera un obsequio ostentoso y ofensivo para la inmensa mayoría pobre del país a un presidente de la república quizá hasta empleando dinero del erario que eso sugirió Miguel Ángel en su columna para aquellas más de 60 hectáreas con caballerizas alberca gimnasio cancha de tenis cabaña aparte para pintar una casa principal otra secundaria servicios el rancho era ideal cito comillas como refugio de un hombre sin porvenir en México un expresidente añoraba José López Portillo eso dijo en el segundo asunto que abordó Granados descubrió las tramas de los poderes fácticos para mantener un predominio que continúa hasta hoy pasan los años y los presidentes mueren pero las televisoras permanecen respecto al rancho de Tenancingo Granados Chapa aplaudió con mesura la decisión presidencial de no aceptarlo en la alianza Televisa TV Azteca soportó las más graves descalificaciones y hubo de admitir públicamente en un primer momento con humildad y hombría pero sin ceder un ápice en la verdad central que no pudo verificar la información con las fuentes mismas de Televisa y TV Azteca pero el hecho sustantivo existió diría después y se confirmó la realidad las dos televisoras aprovecharon el caso para renovar viejas rencillas perdón estos son comillas de Miguel Ángel aprovecharon el caso para renovar viejas rencillas porque Granados durante toda su actividad profesional exigió transparencia y examinó la presencia pública del duopolio es decir que nuestro personaje conmovió y convenció a un presidente de la república para que no incurriera en tentaciones de índole económica política y por consideraciones de su paso a la historia y obtuvo un éxito periodístico excepcional y en cambio su otra revelación le ganó la enemistad de los poderes fácticos que llegaron al colmo de la mezquindad para ni siquiera registrar su tránsito a la otra vida que para todos nosotros fue sin duda su paso a la posteridad Granados fue maestro de lenguaje además de un jamás desmentible comunicador cuando ingresó a la academia mexicana de la lengua dedicó su discurso a desmenuzar las libertades de pensamiento y de expresión eternamente vilipendiadas y objeto de legislaciones absurdas cito comillas en el panorama de confusión incongruencias vacíos inaplicabilidad general y aplicación selectiva de las normas que rigen la libertad de expresión los juzgadores en general han hecho aportaciones vitandas que empeoran el talante peligroso y contradictorio de esa legislación decía Granados aludiendo a la introducción en 1982 de esa responsabilidad perdón de la responsabilidad por daño moral en el código civil del distrito federal la totalidad de los juicios por daño moral se han instaurado contra periodistas con lo que medran demandantes abusivos que ponen precio a su honor pues la principal sanción en este caso es una indemnización cuyo monto puede arruinar al castigado afirmó Granados Chapa fue capaz de tener interlocución con varios presidentes de la república a una distancia que solamente brinda la independencia de criterio la lejanía de un poder que siempre busca cooptar a los periodistas y a los líderes sociales por su enorme estatura moral pudo pronunciar por ejemplo ante el presidente Felipe Calderón como dice el maestro cuando el senado de la república le otorgó la medalla a Belisario Domínguez no solamente un alegato en defensa de los desaparecidos mexicanos ahí estaba presente doña Rosario Ibarra cuya continuada ausencia es una espina en la conciencia de cualquier gobierno sino también una especie de relatoría sentencia y epitafio sobre el fracaso que ya mostraba tintes de tragedia humana de la guerra que había emprendido cinco años antes el entonces jefe ejecutivo presente cito comillas el ímpetu feroz de la delincuencia organizada parece no reconocer límites lo rompe todos sorprende cada día con su ubicuidad y sus desplantes osados y crueles los poderes fácticos los que gobiernan sin haber sido elegidos los que buscan y obtienen ganancia de negocios que atentan contra el interés general gobiernan en mayor medida que los gobiernos no sé por qué me recuerda Michoacán la lucha de unos y otros poderes ilegítimos contra la sociedad su éxito en el propósito de dominarla es favorecida por una situación económica material cada vez más adversa menos propiciatoria que la prosperidad y la expansión y la expansión de la potencialidad humana como era su costumbre ahí terminan las comillas como era su costumbre Granados no cerraba la puerta al optimismo y a la esperanza daba nortes y visión de futuro proponía soluciones racionales a lo que él mismo vislumbraba como aparentes callejones sin salida cito otra vez no es un desenlace inexorable podemos frenarla a la delincuencia organizada y hagámoslo y con la misma fuerza reconstruyamos la casa que nos albergue a todos o erijámosla si es que nunca la hemos tenido ahora cito yo la casa para todos eso es justamente lo que se propone construir la cátedra Miguel Ángel Granado Chapa que hoy formalmente cobra vida y hace 38 años y eso confirma su congruencia vital porque apenas había cumplido 35 años de edad Miguel Ángel aludía a un vasto número de mexicanos decididos a que el silencio no cubra por completo a esta nación eran épocas ominosas por causa de la represión oficial por la ausencia de justicia por la multiplicación de los conflictos sociales y por el crecimiento exponencial de la pobreza frente a un panorama Granados observaba con honda preocupación un creciente y profundo vacío de compromiso crítico en los medios de comunicación esto lo decía hace 38 años él las palabras del columnista y académico por entonces promotor fundamental junto con Julio Sierra como se dijo aquí para la fundación de la revista proceso no solamente aparecen hoy proféticas sino que ya transcurrieron desde entonces cuatro décadas que algunos analistas consideran perdidas para el país en lo económico en los modos de hacer política en la falta de oportunidades de educación de empleo y en la vuelta a un viejo autoritarismo que en esencia jamás se ha ido acompañado siempre de las tres desgracias de nuestro país corrupción impunidad y simulación y ahora por añadidura ha grabado el panorama con la cesión de recursos naturales a manos privadas nacionales y extranjeras con los conflictos sociales escalando hacia francas zonas de ingobernabilidad con renovada criminalización contra movimientos sociales y sus líderes todo ello aderezado con una violencia extrema que pareciera irrefrenable y enseñoreándose en muchas regiones de México ausente la seguridad ciudadana tampoco existen garantías para los periodistas que deben reportar desde las zonas más conflictivas documentar la violación a los derechos fundamentales de la población pero también analizar con ojo crítico los fenómenos sociales y políticos y las iniciativas de ley que quieren cambiar el rostro al país en ese contexto se torna cada día más difícil el ejercicio periodístico como lo demuestran los asesinatos un centenar en lo que va del siglo asesinatos periodísticos amenazas y hostigamiento unas 250 por medio se reportan cada año desaparición de informadores de medios exícitos y electrónicos hay 13 en esa condición ahora mismo desplazados internos y exiliados a otros países todos estos saldos son inclusive más negativos para el periodismo en México que en naciones que soportan años ya de conflictos bélicos declarados la cátedra Miguel Ángel Hernández Chapa digámoslo sin subterfugios llega a instalarse aquí en medio de esta coyuntura difícil y precisamente por ello está llamada a constituirse en poco tiempo en un nicho académico social y cultural desde donde se diseminen las mejores prácticas periodísticas en donde se modelen y se transmitan perfiles éticos para todos aquellos que estudian enseñan y practican las diversas formas de comunicación inclusive para quienes no ejercen la profesión periodística esta cátedra debe aspirar a ser el enlace el puente la bisagra entre la academia los periodistas que ofician de manera profesional y los muchos miles de comunicadores ciudadanos que tienen hambre de difundir e informarse al instante y cada vez con mayor responsabilidad en las redes sociales se deben explorar todos los caminos para ofrecer nuevas herramientas de autoprotección para periodistas para el ajuste de su labor a esquemas otra vez con ética que junto con el profesionalismo sean su mejor autodefensa protocolos de actuación en zonas de conflicto compromiso personal y de los medios donde laboran para una defensa de sus derechos frente a todo tipo de agresiones que está comprobado suelen provenir de instancias y funcionarios públicos de políticos y empresarios más frecuente y sistemáticamente que de la propia delincuencia organizada para que tengan las adecuadas y oportunas asesorías frente a numerosas demandas civiles que algunas veces buscan escalar al ámbito penal y en todo momento han de procurarse la superación académica la actualización profesional el aprendizaje el acceso a las nuevas tecnologías la comunicación horizontal con sus pares en toda la república la solidaridad gremial cotidiana y no sólo en aquellos momentos críticos en que se reporten crímenes y amenazas a los oficiantes de los medios o ataques a instalaciones físicas de sus sitios de trabajo el maestro del periodismo íntegro congruencia política congruencia profesional Granados Chapa mantuvo siempre una inteligente y madura distancia de posturas facciosas que usualmente desembocan en el fracaso y en cambio cultivó el pluralismo la inclusión el respeto por la opinión de los demás el debate respetuoso y civilizado la cátedra que lleva su nombre ha de hacer honor a esas prácticas y convicciones de toda su vida tal como se planteó en la justificación para crear esta cátedra yo no andaba por aquí todavía Granados alimentaba la conciencia ciudadana responsable frente a los deberes y derechos para que los primeros se cumplieran debidamente y los segundos se garantizaran protegieran y defendieran contra quien intentara violentarlos especialmente cuando los presuntos violadores fueran los poderosos hay metas específicas hay proyectos y actividades inmediatas para la cátedra diseñadas por el grupo de maestros que impulsó su creación como un espacio académico de análisis diálogo reflexión y desarrollo profesional en torno a las nuevas realidades políticas y tecnológicas de los medios de comunicación así como la profesionalización del periodismo mexicano desarrollo profesional educación ciudadana producción y multimedia documentación son ejes sobre los cuales la cátedra se propone impulsar en el ámbito académico estudios y reflexión sobre el ejercicio periodístico en México investigación docencia y difusión son pilares indispensables para dar sentido a esta tarea el esfuerzo debe ser multidisciplinario e irradiar y retroalimentarse hacia y con expertos en otras disciplinas humanísticas es necesario conjuntar las aportaciones lo mismo de profesores profesores e investigadores que de los periodistas y un plural conglomerado de integrantes de la sociedad civil en lo que respecta a los medios de comunicación la temática estudiar analizar y debatir puede tener como ejes las preocupaciones más frecuentes del maestro granados tales como el derecho a la información la lucha por evitar los monopolios televisivos radiales o escritos la legislación ya rebasada sobre libertad de expresión la autorregulación ética de los medios los hondusman de las audiencias y del lector el derecho de réplica la revisión de la historia del periodismo y las luchas por las libertades que les son inherentes se trata de construir un nuevo enfoque hacia la educación ciudadana una proyección de la academia hacia la sociedad con la mira puesta en conseguir gravitar sobre la vida comunitaria social y cultural de la zona poniente del distrito federal carente de alternativas de esa naturaleza desde instancias públicas talleres conferencias cursos presentaciones de libros sobre periodismo y su relación con la política pueden abrirse al público externo al tiempo que se atienda a los estudiantes y a los propios periodistas además de diplomados seminarios foros y cursos de actualización se tienen previstas convocatorias a concursos de estudiantes y de investigadores con trabajos que aborden la obra la biografía y las líneas principales de pensamiento del columnista hidalguense hoy mismo en un rato más podremos observar la exposición de fotografías de diversos momentos de la vida de Miguel Ángel Granado Chapa a cargo de Pedro Valtierra y de la agencia Cuarto Oscuro una reproducción de diversos artículos imágenes y la voz misma que está pasando en la pantalla televisiva del multipremiado periodista acerquémonos pues a la vida y obra de Miguel Ángel Granado Chapa no como un culto a la personalidad sino como un reconocimiento a su cotidiana labor ejemplar digna de ser estudiada analizada imitada honrada y asumida como propia por los académicos de la Huancoajimalpa y por las nuevas generaciones de periodistas que aquí podrán abrevar en su magisterio modelo de un tránsito por la vida y por el periodismo siempre por sendas de una libertad en plenitud muchas gracias gracias maestro José Rebeles agradecemos a todos ustedes su presencia y reiteramos la invitación al primer ciclo de conferencias magistrales de esta cátedra que dará inicio el próximo martes 23 de septiembre con la periodista Carmen Aristegui quien impartirá la conferencia Miguel Ángel Granados Chapa Periodismo y Ética el jueves 25 de septiembre le corresponderá al periodista Virgilio Caballero la conferencia Miguel Ángel Granados Chapa Un hombre que sembró un futuro el martes 30 de septiembre será la conferencia a cargo del periodista Humberto Musacchio Miguel Ángel Granados Chapa Política y Cultura este ciclo de conferencias concluye el jueves 2 de octubre con la participación del periodista Francisco José Paoli Bolio con el tema Miguel Ángel Granados Chapa su contribución a la democracia los invitamos ahora a todos que nos acompañen al cuarto piso donde se inaugura la exposición Memoria Gráfica una selección fotográfica de Pedro Baltierra director de Cuarto Oscuro los invitamos a este recorrido y que nos acompañen a un vino de honor gracias y buenas tardes aplausos aplausos Gracias por ver el video